En esta lección vamos a hablar sobre los Fluent Weights. Los Fluent Weights son muy similares a los Explicit Weights. ¿Eso en qué consiste? Pues que básicamente nos permiten esperar por una determinada condición del elemento, es decir, que se encuentre visible o que se encuentre disponible en el dump o alguna otra condición que nosotros definamos. Pero, a diferencia del Explicit Weights, nos permite definir la frecuencia con la cual se realizará esta validación. Entonces, si recuerdan, en la lección anterior veíamos que el driver de forma automática preguntaba cada 500 milisegundos si se cumplía la condición. Acá en el Fluent, nosotros podemos especificar cada cuánto queremos que se valide. Es decir, podemos especificar a través de segundos, de milisegundos, la unidad que deseamos y la frecuencia con la que queramos que esto suceda. Pero además, también nos permite definir las excepciones que queremos ignorar mientras se pregunta por el elemento. Si no se ignoran estas excepciones, automáticamente el tiempo de espera va a ser cero. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles excepciones queremos ignorar durante esta espera. Digamos que si decimos que queremos esperar porque el elemento se encuentre disponible y el webdriver va y pregunta, ¿el elemento está visible? Y el elemento no está, eventualmente se utilizaría una sash element exception y automáticamente él no esperaría, sino que arrojaría la excepción. Haciendo el ignoring, si pasa esa excepción, él lo va a ignorar y va a seguir preguntando ¿cuándo va a fallar? Cuando el tiempo máximo de espera se cumpla. Eso es algo complejo, pero se los voy a mostrar en código para que quede un poco más claro. ¿Listo? Entonces, vámonos para IntelliJ. Entonces, aquí voy a crearme un método de prueba. Vamos a venir haciéndolo fluentWeightExample. Y vamos a navegar a nuestra página preferida Google. Y ahora sí, ¿cómo definimos un fluentWeight? Pues simplemente decimos fluentWeight y le ponemos un nombre cualquiera. Pues a mí siempre me gusta nombrarlo de esa manera. FluentWeight, le decimos newFluentWeight. Y le pasamos el driver. Ya con eso tenemos un objeto de tipo fluentWeight. Y acá ya podemos, digámoslo así, personalizar nuestro fluentWeight. Lo primero que podemos definir es el timeout. Es el máximo tiempo que él va a esperar antes de botar una excepción. Acá vemos que él recibe un tipo duration. Le decimos punto. Of seconds. Y le vamos a decir que él espere el máximo, espera el timeout, va a ser de 10 segundos. Recuerden que para todas las esperas que hemos visto, lo que definimos es el timeout. Pero si SeleniumWeightDriver encuentra el elemento antes de que se cumpla el timeout, pues simplemente va a continuar con la ejecución. ¿Listo? Para que eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y puede ser alguna pregunta que les hagan en una entrevista. No necesariamente tiene que esperar el timeout. Si lo encuentra, aquí tenemos 10 segundos. Si a los 3 segundos él encontró el elemento que cumple la condición, pues simplemente continúa con el proceso. Recuerden que estas son esperas. ¿Listo? Se espera porque se cumple alguna condición. Y además, podemos definir lo que les decía, el pooling. Este pooling es cada cuánto yo quiero que él vaya y chequee por esa condición. Entonces yo le voy a decir que cada 2 segundos, él vaya y mire si la condición ya se cumple. Eso quiere decir que en ese rango de 10 segundos, que es el timeout, él debería estar preguntando más o menos unas 5 veces. ¿Cierto? Y finalmente yo le digo fluentWait.ignoring y le puedo pasar las excepciones que yo quiero que él ignore. Entonces le pongo así, not such, elementException.class. Ahora bien, vamos a usar nuestro instant para poder validar lo que les comento de que efectivamente el tiempo se esté. WetDriver está haciendo las esperas como esperamos. ¿Listo? Entonces aquí le decimos esto. Voy a usar otra vez el trycache con el fin de... Recuerden que esto que estamos haciendo acá, de usar el trycache, el instant, es más de fines didácticos para efectivamente mostrarles a profundidad cómo funcionan las esperas en Selenium. Usted no tiene que hacer, no directamente hacer estos trycache y llamar ese instant down script normalmente. ¿Listo? Pues para que de pronto lo tengan claro. Y aquí voy a pasar un id, como venía haciendo, un id que no exista. Vamos a capturar la excepción acá. Vamos a capturar la excepción acá. Excepción. También imprimimos, así que me da el mensaje de la excepción. Y acá vamos a traer este código de acá para hacer el cálculo y ver. Escortamos el end, calculamos el start, aquí vamos a hacer el time, dejémoslo así. Entonces, lo que debe pasar es que él debe ejecutar o debe esperar por lo menos 10 segundos, pero cada segundo va a validar que el elemento exista o se cumple esta condición cada dos segundos. ¿Listo? Eso es lo que hacemos con este fluent. Pero, cada vez que está preguntando si sale alguna excepción de este tipo, pues él la va a ignorar. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a revisar la salida y vemos que no está esperando el tiempo que especificamos, que son los 10 segundos. Algo me dice que esta clase que estamos usando acá no es la correcta. Deben verificar acá los import. Y acá está el problema. Este no such element exception debería ser el de selenium webdriver. Te voy a borrar esto y vamos a reimportar nuevamente. Y especificamos que sea el de org open q8 selenium great over, el que es concerniente a selenium webdriver. Y volvemos a ejecutar. ¿Listo? Vamos a revisar la salida. Y efectivamente vemos que sí esperó. ¿Listo? Que sí está esperando los 10 segundos. Durante esa espera, durante las preguntas, esa excepción comienza a salir. Porque no lo está encontrando. Entonces, al ignorar, permitimos que él siga preguntando hasta que se cumplan los 10 segundos. ¿Listo? Si yo no pongo esto, nos va a pasar lo que nos pasa hace un momento. Y es que él simplemente no va a esperar los 10 segundos, sino que bota la excepción, la ejecución y automáticamente se cierra el browser súper rápido. Entonces, por eso es importante tener en cuenta qué excepciones queremos ignorar durante la ejecución de la espera. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces, dos cosas para que las tengamos en cuenta, súper claras. Las diferencias entre el explicit y el fluent es que el fluent nos permite especificar de forma explícita cada cuánto yo quiero preguntar por la condición. Si se está cumpliendo la condición. ¿Listo? En el explicit, pues eso ya viene por defecto en selenium. Y además, el fluent nos permite ignorar o especificar qué excepciones queremos ignorar cuando se está preguntando por la condición del elemento. ¿Listo? Entonces, eso básicamente era lo que les quería mostrar en esta lección. Espero que les haya quedado un poco más claro las diferencias entre las diferentes esperas en selenium WebDriver. Espero que les haya quedado un poco más claro. Espero que les haya quedado un poco más claro.